Aquí necesitamos tecnología. Mire, yo estuve visitando en todo el barrio Santa Fe, arriba del Sanper Mendoza, en la estanzuela y en la favorita, el sistema de funcionamiento de los drones, de los drones, de la policía. Solo hay seis drones, cada sistema son dos drones y una central de comando, una camioneta. Eso vale mil quinientos millones de pesos, que son tres camionetas de políticos sin vergüenzas, o contratos de esos que le dan a los políticos corruptos. Yo necesito tener por lo menos doscientos cincuenta o trescientos drones sobrevolando Bogotá. Y el mensaje es muy sencillo. En donde hay una acción criminal, el drone lo identifica, lo vende desde arriba y sigue al criminal. Y su pepazo. Y si el criminal se nos escapa porque no alcanzó a llegar la policía, porque no alcanzó a llegar todos los soportes que nosotros vamos a aumentar en capacidad de fuerza. Un transformer. A ese señor le vamos a decir, mire señor bandido, ya tenemos detectado su rostro. Lo tenemos en una base de inteligencia artificial, en donde se encuentre, lo vamos a ubicar. Cuando usted salga de su casa para ir a una panadería, a tomarse un café, a visitar a su novia, lo vamos a detectar. Eso es como un ojo de Dios, un ojo constante, permanente y omnipresente para cuidar y proteger a la gente. Muy presente en los paraderos de bus donde se bajan las mujeres a las ocho, ocho y media de la noche. Don Rodrigo. Claro que se pueden hacer los drones, es voluntad y ganas. Don Rodrigo, usted está viendo mucho Rápido y Furioso, porque todo eso es de Rápido y Furioso. Porque usted, o sea, una chimba como lo cuentan y uno se siente como en Ciudad Gótica y que si uno lo roban va a llegar Batman diciendo, yo soy Batman. Y uno dice, chévere, pero el billete de dónde se saca porque para comprar todos esos 300 drones. Es que ese es justamente el problema. Esos 300 drones no le cuestan a usted más de 60 mil millones de pesos. Bogotá es una ciudad que tiene un presupuesto. Claro. De ingreso corriente de 10 a 12 billones de pesos. Le tengo el eslogan para esa película. Al final de su eslogan de campaña diga, familias, familia. Ah, sí, señor. Que el patas, que maracuchos, que tren de aragua. Tren de aragua, sí. Si cada día sale uno nuevo. ¿Cómo los combate? Lo primero es que la fuerza pública solo da resultados si existe apoyo decidido y compromiso decidido por parte del alcalde. Y en segundo lugar, si la sociedad civil los acompaña. Ahora, la mejor manera de acompañar a la fuerza pública es armar frentes de seguridad en cada barrio y en cada cuadra. Pero la gente a veces tiene dificultad para organizarse a sí misma. En Bogotá hay 100 mil miembros retirados de la policía y de las fuerzas militares. Desaprovechados. ¿Y los vaya a dar? Exactamente, Jairo. A cada uno le voy a pedir que me organice un frente de seguridad en donde vive y en su cuadra. ¿Y si no quieren, también los obligan? No, no, eso sí, no están obligados, pero van a querer porque han servido la patria, han servido el país. Sí, son servidores. Primer vistazo a todo lo que tiene en mente para la ciudad de Bogotá. Vea, drones para la seguridad. Poner a los pelados a estudiar en la tarde para que lleguen cansados a la casa. No al corredor verde. Metro como está contratado, pero él lo hubiera querido soterrar. Pero que me lo diga en la cara si soy una loca. Todo amaneció Bogotá de Tropicana.